Y amarrado, amarrado, ¿qué te gusta? ¿Te gusta nuestro cuarto VIP? Yo creo... Ustedes ya se acostumbraron a estar acá. Yo le cogí cariño a las colchones. Verdad, ya. No me gusta la otra casa. ¡Oye! ¡Qué pedo, mi cojito! Hasta mañana. Voy a dormir nada más para allá. Siempre me paso. Manda fruta. Escribe, mándanos algo de comer. Que no tienen nada que comer todavía. ¡Vamos, vamos! Hay agua. Agua y un... Está reportándose, amigo. Está reportándose. Aquí estamos en vivo. Bueno, hacemos... Vamos a hacer la despedida de Cartaya. ¡Disfruta, Miguel! ¡Disfruta! ¡Siempre! ¡Disfruta! ¿Por qué fue? ¡Manda fruta! ¿Esto te lo voy a decir de frente o voy a decirlo un poquito más? ¡Mi amor! Llegué a mi casa, papá. ¡Ay! ¿A qué hora duermen? No se bañen. ¡Báñate, pues! Pero Mayra y yo hacemos el ritual... de los cuentos. De los cuentos de la cripta. No, aquí hay historias de ultratumba. Así que, si quieres, puedes aportar a nuestro diálogo. Te puedes unir. Ahora sí vamos a estar más cerca, Sarita. Sí. Te puedo cuidar. En la competencia. Entonces, ahora sí podemos contar historias porque ya hay quien la cuide, ya. ¿Viste? Miguel se dormía porque, obviamente, ya... Si necesitas ayuda ahí. Si necesitas un hombro para consolar tu llanto... También. Oye, Julio. ¿Qué le pasa? Qué pena molestarte. Yo sé que tú sabes que yo no te juego con nada, pero así me parece que tu novio no debería quedarse acá. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque él es amarillo, pues. Nosotros estamos calos rojos, estamos concentrados en la final. Además que te desconcentro un poco a ti porque la idea es que todos estemos bien. No, para nada. Jamás tendría la intención de desconcentrarnos. Al contrario, para mí es un apoyo que necesito y que voy a necesitar. Además, no creo que a ninguno de ustedes le incomode porque igual hay como ocho camas aquí. Pero es que si de este texto llamamos a nuestras novias, pues, oye... Para empezar, Miguel Ángel fue competidor de aquí. Hace un momento. Y si estás fuera es por su lesión. No creo que tenga nada de malo. No, yo sé, pero te escucha. No lo tomes a malo. Por eso me acerco a ti y te lo digo personalmente porque no quiero decirlo gritado ni para que salga un problema con él ni mucho menos. Simplemente pienso que, o sea, si llegamos los cuatro finalistas, somos los cuatro finalistas. Porque si no, yo llamo a mi novia, la puedo llamar a su marido y que el chabache se mete al dedo porque mi novia no tiene. Pero, o sea, está tú, creo yo, nada más. Nada más que yo me imagino que comer acá, desayunar acá, todo lo a la casa, bañar acá. No es amor, yo ni rojo. Es solamente mi novia. Si quieres charla con él afuera un ratito y todo, o en la sala, como hacían en la antigua los papás. No sé que tú me estás dando órdenes a mí de qué tengo que hacer. Para empezar, yo también me gané el derecho de estar en esta casa. Y si les molesta a los demás, pues, no me interesa. Bueno, solo te quería decir eso. Bueno. ¡Paguen las luces! ¡Ey! ¡Ey! Vayan a llorar, vayan a llorar al búnker, vayan a su fucsia. ¡Ey! ¡Ey! Atrevidito, acuérdese que está en mi casa. ¡Ey! 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 Cállate que van a saber que queremos que nos manden a Jaycee y no nos van agy. ¿Tú querías que yo steht aqui?.. O sea... Es que sabía que a Julian no elrei no me manda. Entonces, dije bueno, Jaycee es un muy buen competidor, prefiero a Jaycee. Ígamos bien ganando todos los días.. sudah generar un conflicto con ustedes.. ¿Cállate? Y la persona que yo quiera estar, la que yo quiera para mi vida, o sea, voy a querer tener más hijos, me quiero casar igual, todo. Gracias. Gracias. Gracias.